Hola, hola, ¿cómo están? Esos locos de viaje Esos locos por Austria Para los que no nos conocen o están llegando a este canal por primera vez Yo soy Emmanuel Vieira Y yo soy Valeriza Y juntos hacemos videos de viaje, tops, cuánto cuesta Y alguna que otra locura por ahí En este video les vamos a hablar de un itinerario que hicimos específicamente del estado Tirol Un estado que mezcla demasiadas cosas de aventura, adrenalina, naturaleza y paisajes espectaculares Así que si te gustan todo este tipo de cosas te recomiendo que sigas viendo este video En el puesto número 7 tenemos Lutas Gorge o el Cañón Lutas En una nueva ruta por Austria, esta vez muy muy al borde con Alemania decidimos visitar Lutas Gorge Que es básicamente un cañón, uno de los más espectaculares de esta zona con una profundidad hasta de 75 metros Senderos boscosos por donde puedes hacer caminatas, trekking con una recompensa maravillosa Vas a poder llegar a un cañón en donde encontrarás ríos de aguas turquesas Y para poner la cerecita en el pastel al final de este cañón, una cascada maravillosa Llegar al lugar y caminar por todo el bosque es totalmente gratis Acá pueden tener otra vista del puente colgante Miren la altura, no se aprecia mucho por el contraluz Pero está súper súper alto Pero para llegar a ver la cascada tienes que pasar por una caminería de madera hecha por el hombre Y tienes que pagar una entrada en un pequeño restaurante que tiene un costo de 2 o 3 euros Nosotros recomendamos que vayas en verano pero está abierto todo el año Así que si te gustaría ir a probar en invierno nos deja saber qué te pareció En el puesto número 6 o en el segundo día del itinerario tenemos el Alpine Coaster Austria La montaña rusa más larga del mundo con 3.535 metros El costo de la subida es de 14 euros por persona para subir en el teleférico y bajar en este Alpine Coaster Sin embargo hay personas que quieren lanzarse varias veces y si te gustaría hacerlo pues tienes descuento Pero tienes que comprarla de manera prepagada Así que aquí vamos y que comience la aventura Durante el invierno esto es una pista de esquí De hecho pueden ver el lateral por así decirlo Por donde pasaría toda la pista toda la nieve y bueno durante el verano También funciona de este teleférico a esta montaña rusa O también el punto de inicio para diferentes trekking, hiking y cabañas de montaña o huts como se les dice acá En la primera parada hay un restaurante, se come delicioso Y vamos a disfrutar de un chocolatico caliente y luego nos vamos a lanzar en la montaña rusa Es rosado, es rosado en la montaña austriaca Si puede ser Alpinesca Vamos a ver que tal es este cabañita por dentro Y luego viene la parte más divertida que es lanzarse por esta montaña rusa Puedes hacerlo individual o en pareja Nosotros lo hicimos juntos Y lo más cool de todo esto es que tú controlas la velocidad de tu carrito Tienen como dos palancas donde puedes subirlo o bajarlo para ir más rápido o frenar en las curvas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A когоas! ¡Vamos! ¡Ay, me cagué don...! ¡Está con uno ahora más duro! Va súper rápido O sea, esta es la primera montaña rusa en la que me he montado Que tú le controlas la velocidad Entonces no sabemos si nos hemos descarrilado No sabemos nada Esta actividad la puedes hacer fácilmente en mediodía Si decides subir en teleférico Así que te recomendamos hacer otra actividad después Como por ejemplo visitar el lago que queda muy cerca De la base de esta montaña Después de todos esos momentos de adrenalina Que tuvimos en el alpine coaster Decidimos venir a pasar el resto de la tarde En un hermoso restaurante de lujo Estrella Michelin Chef internacional Una Fusión mediterráneo-caribeña Experiencia gastronómica que estamos viviendo acá Sobre todo con este paisaje Miren esta hermosura Estamos mostrando una pasta Al pesto Con vegetales de temporada Queso parmesano de tres semanas Y Un condimento especial Que se llama Hasta mal de ojo tiene esa herga Luego aquí tenemos otra pasta Que nos preocupa un poquito ¿Por qué nos preocupa mi amor? Bueno, porque la pasta se hizo hace dos días Y desde que se preparó No se metió nunca a la nevera Entonces no sabemos si comérnosla Amor, haz así Coño de la madre Ya no ¿Qué tenía? Una vaina divertida para subir un video O pararte en cualquier cascada Que quede al borde de la carretera En Austria hay demasiadas Y todas son espectaculares Decidimos rodar sin rumbo Literalmente Y de repente Valerie me dice ¡Guau! ¡Mira esa cascada! Vamos a tratar de llegar Miren esta hermosura Nosotros ese día Al regresar a casa Decidimos pararnos En una que se llama Tomper Miren estas fotos Son un espectáculo Pero como esta Hay demasiadas Así que la que se te cruza en el camino Párate y conócela En el día número 3 De nuestro itinerario O en el puesto número 5 De este top Decidimos colocar A Hintertux Glacier Miren que locura En donde estamos En pleno verano Que belleza Que básicamente Es un glaciar Activo Durante todo el año Es decir Puedes ir a esquiar A Austria Inclusive En el verano Uno de los pocos países Del mundo En donde puedes hacer esto Adicionalmente Hay otras actividades Que puedes hacer Como visitar Ice Palace O la cueva de hielo El palacio de hielo Vamos a entrar En la cueva De un glaciar Descubierta En los años 70 Por un alpinista Que estaba caminando En los alrededores Y se encontró Y se encontró Con esta maravilla Entonces El estado Le concedió La sesión Digamos O le dio Una concesión Para operar En esta cueva Y el recorrido Es maravilloso Puedes pasarte 30 o 40 minutos Para hacer todo el recorrido Por esta cueva de hielo Y puedes hacer Actividades adicionales Como bañarte En aguas De 0 grados Una locura O hacer un paseo En bote Dentro de la cueva De hielo Estamos haciendo El recorrido Dentro del río Que está En la cueva Del glaciar El recorrido Es bastante pequeño Se hace en una balsa Con muchas personas Dura aproximadamente Unos 10 minutos Pero de verdad Que lo que se ve Es precioso De verdad que Está súper súper Recomendado Y vale la pena Pasar todo el día Acá Y en el puesto Número 4 O en el día Número 4 Puedes visitar El museo De Swarovski El Crystal Walden En tan solo La entrada De este hermoso Museo Nos encontramos Con paredes Bañadas En oro 24 Quilates Es un museo Que te invita Que te invita A vivir Una experiencia Sensorial En cada una De sus cámaras Aquí puedes pasar Todo el día Porque hay muchísimas Cosas por hacer De hecho Hicimos un video Mostrando Todas las maravillas Que vas a conseguir En este lugar Así que si deseas Verlo Puedes hacerle Click aquí Después de terminar Este video Es un plan Perfecto también Para ir en familia Con amigos En pareja Miren esta Sala Con nieve De verdad Y estamos en verano Acaban de inaugurarla Apenas hace Un par de días Y esta Es una de las Maravillas De este museo Que están Innovando Renovando Constantemente No importa Si eres experto En arte O no Aquí vas a vivir Cosas muy distintas Y divertidas Como por ejemplo Entrar en una cámara De nieve O al finalizar Montarte en un carrusel Y volver a hacer Un niño En el puesto Número 3 O en tu día Número 5 En el itinerario Te recomendamos Stubai Glacier Glacier Glaciar No estoy seguro Como se pronuncia En alemán Ya estamos acá En Stubai Vamos a tomar Nuestro primero De dos teleféricos En el día de hoy Para llegar Al tope Este es El complejo De esquí Más grande De Austria Debo corregir Eran tres teleféricos No dos Sin embargo El tercero Es súper corto Ya nos montamos Hacia menos de un minuto Y ya Allá se ve El final Este es El glaciar Más grande De Austria Puedes hacer Esquí O snowboard Durante todo el año Ya que tiene nieve Durante todo el año Son más de 68 kilómetros De pistas De nieve Pero Si los deportes De invierno No son lo tuyo También vas a tener Una cueva de hielo Increíble En donde puedes Disfrutar Tienes un playground En donde puedes Llevar a tus niños También Tiene una plataforma Que es una de nuestras Recomendaciones Número uno En la última estación Del teleférico Tienes que bajar Y caminar Como unos 200 o 300 metros Y vas a estar En una plataforma Colgante Que es bastante segura Y si te gusta más Y más La aventura Y vas en verano Nosotros te recomendamos Hacer una caminata A la cruz Que se ve también Desde esta plataforma Es una caminata Como de 45 o 50 minutos Y vas a llegar Al punto más alto De este glaciar Y ver Todos los Alpes Austríacos Los Alpes Julianos Se ven desde este lugar Es maravilloso De verdad Que vale La pena Visitarlo En tu día Número 5 De este recorrido En el puesto Número 2 O en el día Número 6 Del itinerario Puedes visitar H&C El lago más grande De Tirol Con 6.8 kilómetros cuadrados Decidimos venir a pasar Nuestra última tarde De verdad Que es precioso Poder sentarse Relajarse Ver a toda la gente Haciendo Practicando Distintos deportes Entre ellos Kitesurf Windsurf Y que había una escuela Acerca de Kite Si ustedes practican Este deporte Por qué no hacerlo Aquí Es un espectáculo Y mi recomendación Es que se vengan Un día completo A pasarlo acá Claro Si es verano Mucho mejor Porque se van a poder Meter y disfrutar De un día Increíble El parking El parking Es relativamente económico Vale 5 euros Todo el día Y luego pueden venir A pie También pueden alquilar Como unas especies De cabañitas Tipo glamping O pueden venir Con casas rodantes O sencillamente Como lo hicimos nosotros En nuestro carro Y luego bajando Del parking a pie Encontrando un lugar Chiquitico Trayéndonos nuestra comida Para ahorrar Y listo Es tan grande Que puedes montarte En un ferry Y visitar Los pueblitos Que quedan cerca Dentro de este lago Si dentro del lago Hay un ferry También hay Infinitos veleros Lanchas Que recorren Este hermoso lugar Si vas en verano Puedes practicar deportes Como el kitesurf O el windsurf O hacer como nosotros Quedarte simplemente Relajado En la orilla Nadando Y disfrutando Del paisaje Hey tú Suscríbete Y por supuesto Siempre hay que dejar Lo mejor Para el final En nuestro puesto Número 1 De Tirol Austria O En lo que nosotros Te recomendamos Que sea Tu día número 7 En el itinerario Va a estar Silertal Bridge Y no es más Que un puente Colgante En una caminata Que tienes que hacer De aproximadamente 6 kilómetros Ida y vuelta Para que puedan Encontrar el lugar Tienen que Reconocer Esa ruta O el Perer Hood Dice Una hora y media Nos estacionamos En el Para ver Un lago Azul El cristalino Mientras estás En un puente Colgante Con un río Pasando Por debajo De verdad Que es una experiencia Maravillosa Hemos llegado Al famoso Puente Colgante En el cual Las fotos Son espectaculares Aunque Miren la cascada Aquí va el puente Y allá debería Verse el lago Acá La neblina Y las nubes Pueden hacer De la suya En Un segundo Nosotros Llegamos al lugar Paramos el carro Y empezamos La caminata En la cual Está muy bien Señalizada Hacia el Old Better Hood O Una cabaña Que está En la montaña Muy cerca De este puente A 100 200 metros De Sillertal Bridge En donde también Puedes pasar Noches Nosotros te recomendamos Que al menos Pases una noche En este lugar Porque De verdad Debe ser maravilloso Ver el atardecer O el amanecer Desde allá arriba De verdad Que estuvo increíble En tu caminata Hacia arriba Vas a ver Cascadas Ríos Puentes Pequeños De madera Y luego Cuando estés arriba Puedes comer Cualquier Cosa Que esté En el menú Porque todo Es delicioso Nosotros probamos Varios platos Y todos Estuvieron Magníficos Como la mayor Recompensa De este viaje Vas a ir Al puente colgante En donde te vas a poder Hacer fotos Maravillosos Maravillosos Y tener Maravillosas Y tener Una vista Increíble Del lago Que se encuentra Abajo Pero Esto no es todo Por el video De hoy Todavía hay Un bono Pero Tienes que Suscribirte A este canal Y activar La campanita Antes de que te lo demos Antes De darte El bono Porque de verdad Que es un lugar Que si tienes Varios días En Tirol Y eres amante De la adrenalina Tienes que visitar Tienes que ir Te invitamos A ver Este pequeño video Que hizo La niña Bye Si te gustaría Vivir Lo que nosotros Vivimos Y te mostramos En este video Tienes que pasar Al menos Un día En área 47 Este lugar Está lleno De adrenalina Y de cientos De aventuras Que puedes realizar Aunque Puedes pagar La entrada mínima Y tener acceso Únicamente A la piscina Sus trampolines Sus toboganes Nosotros Te recomendamos Que al menos Hagas otra Actividad De las que ofrecen Como escalada Mountain bike Motocross Wakeboard Canyoning Entre otras El lugar Es el perfecto Paraíso Para los amantes De la adrenalina Y nosotros Dos locos De viaje No pudimos pelarlo Tres Dos Uno Yeah Lo normal Tanto así Que fuimos Dos días A este maravilloso parque Para entretenernos Como niños chiquitos Con consecuencias adultas Como con consecuencias adultas Bueno, nos podíamos haber fracturado Ahí está grabado cuando me caí en la moto de motocross Y me metí pe a cebollo El asunto es que Es también un lugar perfecto para ponerse a prueba E intentar cosas nuevas Yo no soy la señora adrenalina ¡Ayuda, niña! ¡Mete los pies! ¡Yeah! ¿Qué tal, niña? Un minuto de no hacerlo Pero Porque todavía no voy a intimidar demasiado Pero está muy cool ¡Yeah! Pudiste más que tu cabeza ¡Yeah! Pero me animé muchísimo Porque aparte ves a otra gente haciendo lo mismo Y quieres pasarla a lo grande Y atreverte a hacer cosas totalmente distintas Así que, aunque seas grande Y deseas un poquito miedoso Ve, arriesgate, disfruta Que la vida es una sola ¡Y este lugar! ¡Vieja, sal y diviértete! ¡Yeah! ¡Concha de mi tía! ¡Suscríbete! Así es, suscríbete y coméntanos Hay muchos más lugares en Tirol Estos fueron nuestros top 7 Hay más cosas para conocer Y por visitar Para nosotros estos fueron los mejores Espero que los disfruten Que vayan Que los conozcan Y que luego nos comenten su experiencia ¡Yeah! También nos pueden seguir en Instagram ¡Alova! ¡Alova! ¡Alova lo loco le viaje! 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 ¡Alova loco le viaje! ¡Gracias!